Yo creo que una de las cuestiones que nos hizo trabajar por conjugar este lindo proceso que es el proyecto Nuestra América, fue conjugar como que varias ansiedades, pero ansiedades positivas, ansiedades no en busca del consumo, no en busca de solucionar problemas individuales, sino unas ansiedades dirigidas a resolver problemas sociales. Conjugada también ansiedades, ya hablando de los sujetos específicos que trabajamos, de una juventud deseosa de participar en el proceso de la profundización del socialismo. Una de nuestras preocupaciones más grandes siempre ha sido cómo contribuimos a Cuba, desde Latinoamérica, desde el mundo, desde las diferentes luchas. También reconociendo que Cuba no va a ser vídeo de faro, pero de alguna manera esa luz que nos ha dado tendremos que devolvérsela con otro reconocimiento de nuestras luchas y que también contribuya al proceso cubano. Y estoy trabajando ahora en Colombia, en una comunidad apartada, bastante periférica, en la mitad del conflicto y en el medio de toda esa complejidad, a mí lo que de pronto me mantenía en el horizonte, me mantenía en el objetivo utópico que siempre perseguimos, fue todo eso que aprendí, todo ese enriquecimiento que recibí del proyecto Nuestra América. Por eso yo le agradecía a los mismos compañeros que hacía varias cosas en todos los días, acordándome la ocasión del necio y acordándome de lo que era Nuestra América y todo lo que aprendí en el proyecto Nuestra América. Lo primero que le brindaría, aguardiente en Totuma, por la necesidad de lo que es la Totuma, de compartir, de lo colectivo, que es algo muy nacional, que es un recipiente que se hace a partir de algo que llamamos Nuestra Totuma, que aquí creo que se llama calabaza, y digamos pasarlo como una parte también de la festividad del tema de la aguardiente, que es el trago propio, y por algo, también por un significado simbólico. Los colombianos todos nos separan, todos nos desunen, casi todos los temas, el arte, la política, pero hay una sola cosa que nos une, que es la fiesta. Y en ese ambiente es que a mí me gustaría que las personas se integraran a esa zona, ahí es donde se ve la unidad, en la alegría y en la fiesta. En el resto de espacios es difícil articular.